¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo del automovilismo y bueno, como sabemos, Zac Brown ya abre las puertas de la IndyCar a Fernando Alonso y bueno, McLaren todavía tiene esperanza de que el español se una a la aventura estadounidense y ahora hablaremos de aquello, bueno. Una vez anunciada la participación a tiempo completo de McLaren como Arrow McLaren Racing SP para el campeonato de la IndyCar el próximo 2020, Zac Brown ha abierto las puertas de este nuevo proyecto americano al español Fernando Alonso. Si el asturiano decide dar el paso adelante, McLaren estaría dispuesto a poner un tercer auto en pista para él si hace falta. Bueno, pese a que todavía no se confirmaron quiénes serán los pilotos, todo parece indicar que James Hinchcliffe, que fue seis veces campeón de la IndyCar y Marcus Eriksson están en la pole para conseguir los asientos de McLaren en la IndyCar debido a que ambos pilotos forman parte de Arrow SPM y bueno. Bueno, como dato, yo creo que antes de leer esto, como dato quiero decir que a mí me encantaría que Fernando Alonso estuviera el próximo año en la IndyCar con McLaren porque me gustaría que ganara el próximo año las 500 millas de Indianápolis y bueno. Y esta es una declaración sobre Fernando Alonso que hizo Zac Brown y no ocultó que le gustaría poder contar con él y bueno. Bueno, como dice aquí, la puerta siempre está abierta para Fernando, es parte de la familia, es un piloto de McLaren y por primera vez en mucho tiempo no tiene un calendario completo de carreras por delante. Bueno, ahora declaración que hizo el español y bueno, él conoce los planes de McLaren en la IndyCar por lo que la pelota estaría en su tejado. Y bueno, obviamente es muy consciente de lo que estamos haciendo aquí, nos veremos más adelante en el año y discutiremos nuestros planes y sus planes para ver si estos convergen en algún momento. Bueno, bueno, la decisión no solamente dependerá de McLaren y bueno, ahora esta declaración. Vamos a hacer esto de la mano de Sam, los pilotos son algo sobre lo que él sabe mucho, en el futuro nuestras decisiones no son las decisiones de McLaren o SPM, son decisiones grupales, ahora somos un equipo. Y bueno, y la elección de pilotos como sabemos será importante ya que McLaren no quiere que esto sea un proyecto de un solo año y bueno. A medida que avanzamos en nuestra revisión de lo que queremos hacer juntos, los pilotos y el pensamiento a largo plazo incluso, más allá del 2020, es posible uno de los elementos más importantes, sino el más importante de un equipo de IndyCar exitoso. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.